Muy buenos días, mis amados. Gracias por acompañarme en otro Amaneciendo. Gracias por ese clic que me permite llegar a su casa y a casa de otros hermanos en este Amaneciendo. Quiero decirle y quiero ministrarle esta palabra. Aunque parezca el final, no lo es. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22, dice la Biblia que el pueblo de Dios llegó a aquellas aguas que pensaban que eran dulces eran las aguas de Mara y que cuando llegan allí, luego de haber pasado el desierto, luego de estar tres días sin agua en el desierto, dice que cuando llegan a las aguas de Mara, cuando la van a beber, no pudieron beberla porque eran amargas. De ahí viene el nombre de Mara y el pueblo empieza a murmurar. Habían pasado un gran desierto, habían pasado tres días de sed, tenían la necesidad de beber agua y cuando llegan a la fuente donde creían que iban a saciar su sed, se topan con que no podían beber de aquellas aguas. Muchas veces nos vamos a encontrar con momentos donde vamos a pensar que es el final. Ya no tengo más fuerza, ya no voy a poder seguir, ya no voy a poder avanzar, ahora sí no puedo. Yo pensaba que esta era la solución y no lo es. Yo pensaba que esta era la última vez y no lo fue. Yo pensé que esto no iba a volver a suceder y sucedió. Yo pensé que no me iba a topar con esta amargura o lo que pensé que iba a ser bueno realmente no era bueno. Pero las aguas, porque las aguas son amargas. Pero yo tengo una palabra de Dios para tu vida y es que aunque tú creas que es el final, no lo es. Israel siempre estuvo pensando que todo lo que le pasaba era el final. Era el final frente al Mar Rojo, era el final cuando los egipcios le perseguían, era el final frente a Jericó, era el final junto a las aguas amargas. Y algo que me sorprendía es que cuando nosotros creemos que es el final, vamos a empezar a fallarle a Dios, vamos a empezar a murmurar. La Biblia dice que el pueblo empezó a murmurar de su líder. ¿Qué culpa tenía Moisés de que las aguas estuviesen amargas? Moisés también tenía sed. Moisés también tenía la necesidad de beber. Moisés era tan hombre como ellos. Moisés tenía tantas necesidades como ellos. Pero es más fácil murmurar, cuestionar y señalar que buscar una solución. Y este es el punto de hoy. Muchas veces creemos que es el final porque nos ponemos a cuestionar una situación en vez de buscar una solución. Muchas veces nos centramos en el problema en vez de buscar la salida. Muchas veces nos centramos en lo que está ocurriendo y no vemos más allá de lo que está pasando. Muchas veces es muy fácil buscar un culpable y decir, bueno, ¿y qué beberemos? ¿Y por qué nos trajeron aquí? Si Moisés es el hombre de Dios porque este fue el agua que escogió. ¿Y acaso Dios no le habla a Moisés? ¿Y por qué no le dijo que las aguas eran amargas? ¿Y por qué el Señor nos trae hasta aquí? ¿Acaso Moisés no estaba oyendo a Dios? ¿O es que ya no ora o será? ¿Sabrá Dios qué murmuraba el pueblo? Pero la realidad es que el único que encontraba una solución era Moisés porque en el verso 25 la Biblia dice, entonces él clamó al Señor. Mientras unos murmuraban, Moisés clamaba. Mientras unos murmuraban, Moisés clamaba. Y el Señor entonces le muestra lo que tenía que hacer cuando le muestra aquel árbol. Todos vamos a tener situaciones en nuestra vida que van a parecer ser el final. Nuestra actitud ante la situación en lo que va a terminar, cómo se va a desencadenar el problema. Y hay dos cosas que podemos hacer, hablar, cuestionar y quejarnos o empezar a clamar para que el Señor nos muestre cuál es la solución. Porque Dios le mostró la solución a Moisés, no le dio la solución. Y muchas veces esperamos que Dios solucione el problema, pero Dios muchas veces nos va a mostrar cuál es la solución. ¿Pero a quién se lo va a mostrar? Al que clama. Mientras perdamos el tiempo creyendo que es el final, mientras perdamos el tiempo sin buscar la solución, no vamos a resolver nada. Pero cuando la actitud en nuestra vida cambie, cuando empecemos a ser como Moisés, aclamar frente a la amargura, aclamar frente a las aguas amargas, aclamar frente al problema, aclamar por una solución, Dios nos va a mostrar qué va a pasar con nosotros, Dios nos va a mostrar cómo solucionarnos, Dios nos va a mostrar cómo vamos a salir. Tu situación no es el final, pero salir de tu situación depende de tu posición ante la situación en la que estás viviendo. Dos cosas puedes hacer, o ponerte a cuestionar, murmurar, cuestionar, criticar, señalar, culpar a todos, o puedes empezar a aclamarle al Señor para que el Señor te muestre la solución. En este amaneciendo, la palabra que quiero compartirle a su vida es, no es el final. ¿Crees que todo se te viene abajo? ¿Crees que ahora las aguas están amargas? Quizás estás peleando frente a la amargura, frente a la depresión, frente a un divorcio, frente a un conflicto, frente a un abandono, frente a una infidelidad, y tú crees que ya es tan amarga la situación que tú no sabes si ahora te amargaste y empezaste a hablar de todo el mundo. Tu posición es determinante y va a cambiar la situación en la cual te encuentras. Mi consejo es, no es el final. Clama como clamó Moisés, Éxodo 15, 25, y cuando él clamó, Dios le mostró la solución. Dios le mostró la solución. Dios quiere mostrarte la solución a tu problema. Dios quiere mostrarte cómo vas a salir de tu problema. Lo único que tienes que hacer es clamar. No es el final. Lo que estás pasando no es el final. Hay algo más allá. Hay algo más allá. Y depende de tu actitud. Y es un momento en que todos nos levantemos a clamar. En este Amaneciendo, tómate unos segundos para que clames al Señor, para que el Señor te muestre la solución a tu problema. Gracias por acompañarme en otro Amaneciendo. Nos vamos a volver a encontrar de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Aquí estamos siempre para compartir con su vida. Dios me le bendiga.